Rocío, vámonos de viaje, vamos a ahondar en el mundo de las prostitutas. Nadie avisa, a una puta. Miro las caras de quienes nos cruzamos de camino al parking. ¿Qué pensarían si supieran que Montse ha venido expresamente desde Barcelona para hacer un servicio sexual? Ah, que va a atender a un importante hombre de negocios y que me acompaña una abnegada y discreta secretaria a lo Mad Men. B, que el cliente es un político famoso que no puede permitirse un escándalo y ha enviado a su asistenta personal. C, que se está organizando un Ice White Sat de los gordos. Pero nada de lo anterior es cierto. El cliente al que va a atender Montse es un hombre discapacitado porque es una escort especializada en estos servicios. Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle calle de noche, calle de día. Me llaman calle hoy tan calle. Patean esas calles de las que habla Manu Chao en Me llaman calle y patean las páginas. De nadie avisa a una puta. A una puta. El título del primer libro de Samantha Villar, publicado por los libros del CAO, está periodista que es conocida por programas de televisión con reportajes a lo gonzo como 21 Días, por el que recibió un premio Ondas, y Conexión Samantha, que se emite en cuatro. También podéis escucharla actualmente en 80 y la madre, programa de mi 80, donde tiene una sección de denuncia. Esta vez sin cámaras ni micrófonos, sino con letras que resuenan y palabras que se convierten en vívidas imágenes, retrata, como os hemos dicho, siete historias de prostitutas. A ella la llaman Samantha. Crudas tardes. Crudas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, encantados de recibirte por primera vez en esta carnicería, que ya era hora. Y yo también, encantada. Gracias por invitarme. ¿Cómo has conseguido que te dejen meterte en ese mundo de la calle hasta tan dentro? Pues no es fácil. Para empezar, hay que hacer como 100 llamadas para que una te atienda. Pero también es verdad que, bueno, por un lado el anonimato que da un libro, porque es muy diferente a la televisión, ayuda. Y por otro lado, ellas es cierto que en la mayoría de las ocasiones tienen muchas prevenciones respecto a la gente que se acerca, más que nada por el estigma, porque la prostituta es una mujer que siempre ha sido cuestionada, criticada, todo el tiempo tiene que explicar por qué hace esto, cómo empezó, etc. Pero a medida que vas pasando tiempo con ellas y vas ganando confianza y ellas van viendo que tú simplemente vas con un folio en blanco, con curiosidad y sin ganas de juzgar, pues también ellas tienen la necesidad de compartir. Porque una cosa que tiene también el estigma es que no te permite compartir. Tú no le cuentas de qué trabajas a tu familia, ni a tus hijos, y entonces ni lo malo ni lo bueno que te ocurre en el trabajo no lo puedes compartir con nadie. Y este es un aspecto muy duro que yo creo que ellas agradecían cuando yo estaba allí con ellas por poderlo transitar. El estigma es esa cruz que llevan todas sobre los hombros, ¿no? Eso es. Y para mí es una de las partes más duras del trabajo, siempre de la prostitución voluntaria. Una de las cosas que he intentado hacer en este libro y que me parece que es muy necesaria es distinguir, separar los mundos de la trata de mujeres y la explotación sexual y el proxenetismo de la prostitución voluntaria, porque son cosas que efectivamente coinciden en la actividad en sí, que es dar un servicio sexual a unos señores a cambio de un dinero, pero lo hacen en condiciones completamente distintas. Unas obligadas y las otras en condiciones de libertad y de plenas facultades físicas y psíquicas y de consentimiento mutuo de dos adultos. De la trata hablaremos después con Mabel Lozano y en el debate al que te queremos invitar, como tú acabas de comentar, nos descubres siete tipologías o siete casos distintos o personas diferentes que se dedican a la prostitución, un asistente de personas con discapacidad, una joven que rota por pisos sin luz, una anciana del barrio chino de Barcelona que no tendrá jubilación, la puta que se ha enamorado de su cliente, la emigrante explotada por mafias o la brasileña que ejerce en hoteles de mentira o también la escort, que habita en un mundo de lujo. ¿Hay mucha variedad en la prostitución? ¿En realidad hay tantas formas de prostitución como personas? Claro, obviamente, igual que en otros tipos de trabajo. Efectivamente hay historias muy distintas dependiendo del lugar donde trabajas, pero también hay historias a las que estamos muy poco acostumbrados, como por ejemplo esto, una atención a una persona con discapacidad. ¡Ostras! Ni siquiera habíamos pensado que la gente con discapacidad tenga una necesidad sexual y en algunos casos solamente la puede resolver una profesional del sexo. O efectivamente, ¿qué pasa cuando las prostitutas llegan a ancianas y como esto no está regulado no han cotizado en toda su vida? No van a tener pensión. ¿O qué ocurre cuando se generan sentimientos dentro de una habitación? Porque hay clientes que van y repiten y se establecen unos vínculos emocionales entre la profesional y el cliente. ¿Cómo se gestiona esto? ¿Qué ocurre? Son historias sorprendentes. ¿Te ha sorprendido mucho lo que has descubierto? ¿Se te han roto muchos estereotipos? Sí, totalmente. ¿Por ejemplo? Mira, lo que más me sorprendió a mí en el mundo de la prostitución voluntaria y que me parece además lo más transgresor paradójicamente es la normalidad. Esto a mí me hizo saltar los esquemas por los aires. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a tener esta imagen de un mundo sórdido, oscuro, viciado, en el que los hombres son seres perversos que someten a las mujeres a sus fantasías más ocultas y las mujeres o bien son pobres esclavas sometidas y sin recursos o bien son malas mujeres también perversas que disfrutan de este mundo de oscurantismo. Esta es la imagen que en general tenemos. Y cuando de repente empiezan a pasar las cortinas de los pisos y me empiezo a quedar con ellas, te das cuenta de que los clientes, la mayoría de ellos son tipos perfectamente normales con los que te cruzas por la calle cada día decenas de veces. Las chicas también son mujeres perfectamente normales. Y todo se vive con una normalidad y una cotidianidad como la de cualquier otra profesión. Esto, paradójicamente, es muy transgresor. Sí, porque efectivamente también le quita todo ese halo de misterio que tú has atravesado con el libro, rompiendo tabúes y prejuicios. Nadia Avisa a una puta cuenta, como decíamos, en siete capítulos, siete historias que ofrecen una visión caleidoscópica y rompedora y rupturista de la prostitución, donde Internet también juega su papel. Al subir su comentario, Pedro experimentó dos placeres que nadie tenían que ver con el sexo. El día de aquel primer post hacía un par de años que llevaba su doble vida en silencio. El primer placer fue que bajo un seudónimo por fin podía empezar a hablar. El segundo, que era parte activa de un grupo de gente como él. En aquel foro había miles de hombres que hacían lo mismo. Alguno tenía que ser conocido suyo, pensó. Varios tenían que serlo, aunque solo fuera por una razón de estadística. Uno de cada tres hombres españoles han acudido a prostitutas al menos una vez en su vida, según una encuesta de 2010 del Ministerio de Sanidad. Y quizá las cifras reales sean mayores. Me dieron confort y después me dieron luz y sol. A las Sisters of Mercy, a esas hermanas de la caridad, dedica Leonard Cohen, así llamaba a las prostitutas en esta hermosa canción, en la que habla precisamente de esos hombres que van buscando compañía a su soledad. Es algo que también rompe tu libro, ¿no? Pedro es uno de cada tres consumidores de prostitución que no se asemejan a lo que tenemos pensado en la cabeza. ¿Cambió mucho tu visión sobre el cliente o putero? Claro, totalmente, porque es uno de los grandes mitos de la prostitución. Esta imagen de la que os hablaba y de repente yo he estado en pisos y ha entrado el barrendero que estaba barriendo por el barrio y que tiene un descanso de 20 minutos y aprovecha y pasa un ratito en el piso de relax. ¿Y por qué van? ¿Has hablado con ellos? Sí, claro, pues van para pasárselo bien. Claro, van porque les gusta el sexo, les apetece. ¿No tienen ningún conflicto moral de que pueden estar sometiendo a una persona, de que esas personas no están a lo mejor en toda la libertad que podrían tener, de que están haciendo uso de su cuerpo por dinero? En fin, ese tipo de cuestiones que puede venirnos a la mente no pasa por su cabeza. Claro, puede ser que sí. En muchas ocasiones seguro que ellos también lo piensan esto. Pero hay realidades muy diferentes y sobre todo el usuario que va reiteradamente a un determinado sitio, al principio lo vive con cierto miedo y con cierta inquietud y a medida que va pasando el tiempo pues va, como todo, relajándose y ganando confianza. Es verdad que el cliente difícilmente puede discernir si aquella mujer está ejerciendo libremente o no. No, de esto se tiene que encargar un Estado, como pasa en cualquier otro campo profesional. Y por otro lado, si lo supieran dejarían de acudir a estos servicios, pues no pondría la mano en el fuego tampoco. Es verdad. Pero bueno, es como quien compraba, salvando las distancias, pues tabaco clandestino porque es más barato o drogas en el mercado negro. Te quiero decir, en fin, hay actitudes de consumidores responsables y otras que no, ¿no? ¿Pero crees que somos un país especialmente putero? Pues hombre, así lo dicen las cifras. Es verdad que en España hay un consumo bastante alto de servicios sexuales y una oferta tremenda. El INE dice que hay 600.000 prostitutas en España. Ahora, lo que yo pregunto es, ¿hay 600.000 esclavas sexuales en España? Hombre, si fuera así, realmente sería un escándalo de proporciones bíblicas. 600.000 mujeres, ¿no? Probablemente haya muchas más de las que creemos que no están esclavizadas. Desde luego, seguro que hay una situación de trata contra la que hay que luchar, ¿eh? Sin duda. Pero probablemente en paralelo hay un cálculo de muchas mujeres del esfuerzo y el beneficio que reporta la prostitución y después de ese cálculo deciden que sí, que vale la pena. Hablando precisamente de dominación o de sometimiento, otra de las imágenes que tenemos de las mujeres que se dedican a la prostitución y están privadas de libertad son los proxenetas. ¿La imagen del chulo tiene algo que ver con la vida real, Samantha? Pues a ver, sí existe el chulo, es verdad. Y luego, por otro lado, no podemos olvidarnos de que la mayoría de los prostíbulos de España están en manos de hombres, pero hay una figura muy desconocida que es la proxeneta mujer. Esto también existe. ¿La madama o...? Claro, la madame, efectivamente, que ahora se llama la encargada. Y es, sí, y en general es un perfil de una mujer que ha sido prostituta anteriormente y por circunstancias X decide dejar de prostituirse. Claro, el problema es que llevas unos años y has ganado bastante dinero. Irte de dependiente a una zapatería es bajar tu nivel de vida en bastante. A lo mejor puedes pasar de 3 o 4 mil euros al mes libres de impuestos a cobrar mil. ¿A quién le apetece eso? Pues a muy poca gente. Entonces muchas de ellas lo que hacen es montar un piso por cuenta propia con unas cuantas chicas que han conocido o las van reclutando y se convierten ellas mismas en proxenetas. ¿Y cuál es la relación que tiene el proxeneta o la proxeneta con la puta? Pues depende de cada piso, claro. O sea, las puede haber buenas y las puede haber malas. Y luego, como todo lo que se mueve en la alegalidad, no hay garantías de derechos de las chicas. Y luego, en cualquier caso, esto es un delito. O sea, el proxenetismo es un delito. Eso sí es delito, efectivamente. Y lo que pasa es que asociamos proxenetismo a los clubs de carretera, que son los más visuales, clubs de carretera o de ciudad o de pueblo, lo que sea. Pero me refiero a los prostíbulos, asociamos el proxenetismo allí, cuando son los más visibles y ellos tienen, los dueños de los prostíbulos, tienen clarísimo que no pueden cobrar por el servicio sexual porque si no van directos a la cárcel. Lo tienen muy claro. Entonces buscan todo tipo de subrepticios para sacar dinero, pero que no sea del servicio sexual al cliente. Y, sin embargo, nos olvidamos de todos los pisos de relax de España, que suponen casi un 30% de la oferta, según el último baremo del INE, un 30% de la oferta de España, de puertas para adentro, nadie sabe lo que ocurre. Y ahí es donde se da el gran proxenetismo. En estos pisos, todas las encargadas, todos los dueños y dueñas, cobran al menos la mitad del servicio de la chica. Esto es un delito, a todas luces, que además es difícilmente detectable porque judicialmente no puedes entrar en el piso a no ser que tengas una orden. Una orden judicial o que detectes un delito flagrante. Y casi nadie denuncia esto porque está perfectamente normalizado. Las chicas saben que si quieres trabajar en un piso, estas son las condiciones. En unos trabajarás 24 horas al día, en otros 12, en otros solamente por turnos, pero esto es lo que hay. Y este, para mí, es el gran kit de la cuestión, además de los postíbulos en sí. A pesar de toda esta sordidez, dices que te has encontrado en un mundo con mucha luz. ¿No se te puede acusar por nadie avisa a una puta de casi hacer apología de la prostitución? Pues no sé si me acusaría no o no, pero eso tampoco es un delito, que es otra de las cosas que tenemos que... Si hago apología de la prostitución, pues no sé, también puedo hacer apología de la venta de zapatos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, hay mucha gente que diría que no es lo mismo vender zapatos que vender el cuerpo. Claro que no es lo mismo, es que no es vender el cuerpo. ¿Por qué no decimos que una fisioterapeuta vende su cuerpo? Te da un masaje, da un servicio. Y si ese servicio lo hago con la vagina, entonces estoy vendiendo mi cuerpo. Oiga, no, mi cuerpo es mío, yo doy un servicio sexual. Y cuando acabo mi servicio, me voy a mi casa y nadie tiene un trozo de mi cuerpo, ni lo ha alquilado, ni nada por el estilo. Yo solamente doy un servicio. Tenemos muchas condicionantes morales, históricos, que nos han inculcado educacionalmente, y que son difíciles de romper. Y todos los llevamos interiorizados, pero está bien que lo empecemos a hablar. Y yo creo que en tu libro rompe con ellos a veces con la precisión de un cirujano con un escalpelo, porque además hay que decir que hay que felicitarte por lo bien que están escritas las siete historias, Samantha. Muchas gracias. Y precisamente una de esas historias que rompe con los clichés es la de Mons, a quien vamos a conocer. Al cabo de poco, se acabó resignando. En esta profesión, los clientes van y vienen. ¿Qué le va a hacer? Pensó. Con algo de rencor, se dijo que ya se enteraría por qué había dejado de ir. Y así fue, cuando se topó casualmente con uno de sus compañeros de trabajo. ¿Y cómo está Josep? Josep tuvo un infarto. Monse, ¿no te dijeron nada? No, no le dijeron nada. Después de verse prácticamente todos los miércoles durante 15 años, Monse no había podido despedirse de Josep. De Decembrist, dedicaban a una prostituta esta canción. Esa mujer que cuidaba de los marineros que llegaban a puerto cada mucho tiempo y ella los acogía en sus brazos, como cuentan en este A Cautionary Song. Monse, la historia que acabáis de escucharnos está ahora mismo escuchando a nosotros. Monse, crudas tardes. Hola, ¿qué tal? Crudas tardes. Pues encantados de recibirte y de conocerte. ¿Le tienes cariño a la mayoría de tus clientes? A ver, esto sí que tengo que decirlo que es una situación peculiar mía, aunque yo cuando empecé me moví muchísimo por los prostíbulos, pero es que desde el año 95 reciban el mismo apartamento. Entonces, al estar sin moverme en un mismo sitio, es muy fácil fidelizar a los clientes. Claro. En principio, en un primer momento sí que pueden venir para una historia buscando sexo o compañía o a saber cada uno, pero luego, si están a gusto contigo, pues repiten. Claro. ¿Puedes saludar a Samantha, con la que vas a estar esta tarde presentando el libro? ¿Qué tal, Monse? Hola. ¿Qué tal? Hola, Samantha. Con ganas de verte ya. Estamos de nuevo. Y yo también. Bueno, Monse, que va a estar presentando el libro, que no se esconde, no esconde su profesión, como no esconde su nombre, es la única que aparece con nombre real, Monse Neira. ¿Por qué decidiste contar tu historia públicamente, Monse? Bueno, pues justamente fue porque fui a unas jornadas abolicionistas y que yo iba, a ver, ignorante total, porque yo en aquella época estaba estudiando, estoy hablando del año 2007, y yo desconocía el feminismo, desconocía que había un debate de prostitución, y yo un día me encuentro un tríptico en la universidad de que había unas jornadas abolicionistas y que las hacían las donas juristas de Barcelona. Y me presenté ahí como estudiante, sin decir que era prostituta ni nada, y cuando empecé a oír, no solamente los argumentos abolicionistas, sino el tono, la agresividad, chillando, levantando, insultando, y todo contra el cliente, ¿no? Los hombres son violadores, los hombres son prostituidores, porque la mujer es una víctima de violencia de género, porque son mujeres prostituidas, y yo no me sentía para nada identificada. Yo me sentía víctima de un sistema económico y de desigualdad que hay en casi todo el mundo, pero no por el hecho de prostituirme, ¿no? Y yo con mis clientes tampoco me sentía mal, porque siempre he podido decir que no, incluso estando en los sitios con más explotación laboral, entre comillas, de los prostíbulos, pero yo me negaba a estar con según qué tipo de... O sea, que para mí aquello era absurdo. Entonces decidí que yo no podía callarme ante semejantes argumentos, ante tanta manipulación, porque sí que es cierto que hay una parte de trata, pero que no era así, que yo no es lo que yo había vivido. ¿Cuál es tu historia? ¿Por qué te metiste en la prostitución? Bueno, pues como todas las mujeres, porque quería ganar dinero, quería ganar dinero ya. Yo desde los 13 a los 29 años tenía trabajos, pero todos precarios. Debido a mi contexto social, no tenía posibilidades de poder dedicarme a profesiones más elitistas ni ganar más dinero. No cubría ni mis necesidades básicas. Trabajaba muchísimo, 12, 14 horas diarias, para no cubrir lo básico de mantener a una familia. Y veía los anuncios de prostitución que prometían ganar mucho dinero, y dinero muy rápido, que es dinero que lo tienes en caliente cada día. Claro. Entonces dije, me arriesgo, con todos los prejuicios del mundo, porque evidentemente tenía miedo a todo, a las drogas, a viejos babosos asquerosos, miedo a todo. Claro. Pero me arriesgué, digo, por probar no voy a perder nada. Y llamé a un piso, a un piso de estos que comentaba Samantha. Sí. Lo que pasa es que el primer piso que fui sí que tuve suerte, porque me respetaron totalmente mis condiciones y el horario que yo quería hacer. Ajá. Y a partir de ahí, pues evidentemente los pisos no siempre tienen, van cambiando, van cambiando los clientes, hay épocas de más trabajo, de menos y tal, y vas moviéndote por sitios. Total que estuve en más de 62 burdeles. Vaya. Sí, porque además a lo mejor había entre sitios que a la hora ya me iba, porque no me gustaba lo que yo veía ahí, no me gustaba... El ambiente. ...emplotada, claro. Hasta que finalmente conseguí ahorrar lo suficiente y decidí montarme por mi cuenta. ¿Tú por qué decidiste, Samantha, contactar a Monse? ¿Cuál es la historia que querías contar a través de ella? Hombre, Monse es muy particular, porque Monse no solo tiene este perfil de persona que da la cara, se está convirtiendo en una activista mediática prácticamente, que la pobre ya necesita un relevo, la estamos agotando. Necesita un manager. Pero es que además, ella es una de las prostitutas que da servicios a personas con discapacidad, que no todas las prostitutas lo hacen. Y esto era excelente para romper con el estigma sobre la prostitución, porque siempre tenemos estas dos imágenes, de o la mala mujer o la pobre víctima, y sin embargo, de repente Monse ejercía una función social. Era una mujer que es adorada por los familiares de personas con discapacidad, ponen el papel de una persona con discapacidad intelectual, que la familia sabe que tiene una necesidad sexual, y la pulsión, y la ven, y no pueden hacer nada por aliviarla. Y sin embargo, acuden a una profesional, igual que acuden a un médico que necesita su familiar, o a un fisioterapeuta, o lo que sea, pues acuden a una trabajadora sexual, a una prostituta como Monse, y Monse se desplaza al domicilio y le da ese servicio. Y de repente te explota la cabeza. Y dices, ¡ostras! La prostitución no tiene... Esta prostitución no tiene nada que ver con la mayoría de la imagen de la prostitución que me llega a través de los medios, que suele estar relacionada con la trata. ¿La mayoría de las prostitutas empiezan por necesidad, como nos contaba Monse? Sí. Yo he visto dos perfiles. Monse tiene una frase genial. Monse es genial en muchas cosas. Y una de sus máximas totales es si hubiera menos miseria, habría menos prostitutas, y si hubiera menos estigma, habría más. Y es cierto, hay dos perfiles, la inmensa mayoría de las mujeres se introducen en el mundo de la prostitución, que está tan estigmatizado, y del cual estamos tan prevenidas, todas las que no somos prostitutas, que te metes con miedo, pero te metes por una necesidad económica, abrumadoramente. Pero luego es verdad que hay otro perfil de una chavala joven de clase media sin esa necesidad imperiosa de dinero, pero que conoce por circunstancias alguna prostituta, alguna amiga suya o conocida y demás, y ve las ingentes cantidades de dinero que muchas de ellas ganan y les atrae también, y se meten ahí. Este perfil es más minoritario, el abrumadoramente mayoritario es la necesidad económica. Pero ¿qué pasa? Dentro de esta necesidad económica también yo veo dos subperfiles. La que lo pasa mal haciendo este trabajo y no le gusta para nada, y en cuanto consigue el dinero lo deja, que se puede conseguir relativamente con rapidez, en unos meses, esto quizá Monsen lo pueda aclarar mejor, pero luego hay otro perfil, que es la mujer que se ha introducido por necesidades económicas, en fin, haciendo de tripas corazón, pero una vez está dentro descubre que no está tan mal, y que está ganando mucho dinero, y que le permite conciliar su vida personal y laboral, y que los clientes la están tratando bien, y que más o menos tiene cierta libertad, y al final dice, oye, pues es que ¿para qué me voy a ir? Si aquí me estoy ganando bien la vida, si es que esto está mejor de lo que pensaba. Monsen, ¿es fácil salir? ¿Has conocido a otras compañeras que hayan querido dejarlo y hayan tenido problemas al respecto? No, a ver, la que lo pasa mal, te aseguro que lo deja, pero lo deja enseguida, incluso sin cumplir esos objetivos de decir no, hasta que junte este dinero. La que lo pasa mal, de verdad, lo deja. Y luego hay este perfil que también ha descrito Samantha, que puede ser más o menos duro, sobre todo por el estima, porque si no estuviera estigmatizado, te aseguro que no sería tan duro, pero el hecho de tener que mentir constantemente, el hecho de que quieras o no te sientes culpable, sientes vergüenza, sientes miedo, sobre todo las familias. La familia es lo que más te marca. ¿En tu familia lo sabes? Con los padres, con los hermanos, con los primos, la familia, para muchas mujeres es súper importante que no se enteren, sobre todo según qué culturas, porque piensan que la sexualidad de la mujer es el honor de la familia, ¿no? Digo que si tu familia lo sabe. Esto es lo que hace que lo lleven mal. Y entonces aguantan, van aguantando, pues según van soportando eso, ¿no? Que hay días que mejor, hay días que peor. La mayoría lo suele dejar, ¿no? Así mujeres que estemos años como yo, que ya llevo, pues mira, desde el 95, perdona, desde el 89, y yo pienso jubilarme, así, desde luego, no me meto a trabajar por 800 euros, 14 horas diarias, ni loca, porque solo gano trabajando 10 horas, trabajando 10 horas ya gano suficiente para vivir. Monsi, tu familia lo sabe perfectamente a lo que tú te dedicas. Sí, 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 claro, si no ves que ya ha dado la cara en todos los medios, con nombre y apellido, ya lo trae todo. Tienes hijos, además, creo, ¿no? ¿Eh? ¿Tienes hijos? Claro, claro. Oye, y una cosa antes de despedirte, tú estás a favor, imagino, después de lo que me has contado, de la regulación de vuestra situación. No, 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 aquí ya esto tendríamos que, para debatir, largo y tendido. Ah, yo lo que estoy, sobre todo, lo que quiero dejar claro aquí y ahora es que no se estimaticen más a las mujeres por el hecho de dejarse la prostitución y que ninguna mujer se sienta ni avergontada, ni culpable, ni nada, porque está manteniendo a su familia con muchísima dignidad. Y luego, otra cosa, no seguir con la existencia de los bordeles y los pisos sin que haya ningún tipo de regulación. Eso sí que no se puede permitir. O se cierran todos o nos ponemos ya a trabajar en serio a ver qué hacemos con tantas mujeres que están en estos sitios sin absolutamente ningún derecho. Y estoy hablando de derechos humanos. Absolutamente. No estoy hablando de cualquier derecho. Pues de esos derechos vamos a hablar a continuación con las siguientes invitadas. A Samantha, le voy a pedir que se quede porque va a participar en el debate. A Monseneira la quiero despedir. Además, como ella decía, que las mujeres no se avergüencen, que no tengan el estigma de despedir con una canción de una impresionante cantarte irlandesa, Mary Cugland, que dice así en primera persona con voz rota que ella es la puta de Babilonia. Pues con Mabel Lozano y con Samanta Villar y otras dos invitadas vamos a abrir una mesa de debate para conocer esas distintas posturas sobre la prostitución. Tengo un enorme placer de recibir por primera vez en carne cruda a Beatriz Jimeno a la que suelo leer en el diario .es, activista en favor de los derechos LGTBI y diputada de Podemos en la Comunidad de Madrid. Crudas tardes. Hola, ¿qué tal? Y no sé si tenemos también a Paula Bip, presidenta de la Asociación de Profesionales del Sexo, Aproxex y Escort de Lujo. Paula, crudas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Samanta, ¿sigues por ahí? Sí, aquí estamos. Muy bien. Pues también está con nosotros como habéis escuchado hace un momento a Mabel Lozano. Así que voy a pedir para empezar una cuestión muy directa y sencilla. ¿Regulación o abolición, Beatriz? Es que yo creo... Está bien que me vas a corregir, pero es que yo quiero que me corrijas. Así que adelante. Vale. El debate de abolición-regulación así planteado es falso porque es como si fueran antónimos. Lo contrario de regular es abolir. Bueno, parte sí. Pero son cosas distintas. Regular se hace mediante una ley. Tú apruebas una ley, regulas. Sí. O desregulas. O prohíbes. Eso sí entraría dentro del mismo saco. Abolir no se hace mediante una ley. Abolir es un proceso largo. Abolir implica medidas educativas, medidas sociales, medidas políticas, internacionales. Entonces, poner regular o abolir es como estar comparando dos cosas, dos medidas que no entran en el mismo saco. Yo me niego a entrar en esa. Yo soy abolicionista que ría en un... O sea, tiendo hacia una sociedad en la que no existe la Constitución. Pero mientras se logra esa desaparición piensas que se debería regular de alguna forma. No, creo que no se debería regular. No. ¿Por qué? Porque no hace falta. Porque creo, además, hay una cuestión. Se pueden dar derechos sin regular. De hecho, o sea, pueden tener derechos sin regular. no todo tiene que estar regulado y sobre todo hay una cuestión que siempre pasa desapercibida. Y es que yo quiero hablar que nunca se habla. Ya volvemos de... No solo, aunque es muy importante, de los derechos de las personas que se prostituyen voluntariamente, la trata, creo que hay acuerdo, aunque en que naturalmente hay que perseguirla, sino de la estructura que genera la prostitución. Hablar de la prostitución como institución, que es otro debate. Porque cuando hablamos de salarios de 600 euros, están los derechos de las personas que cobran 600 euros, pero también hablamos de neoliberalismo, hablamos de capitalismo, hablamos de empresarios. Pero cuando hablamos de prostitución, que es una institución creada por determinadas estructuras sometida, por ejemplo, al patriarcado y al neoliberalismo, dos superestructuras, esas dos estructuras desaparecen. Parece que solo tenemos que hablar de derechos de las mujeres que se prostituyen. Y hay una estructura que es el patriarcado y hay una estructura que es el neoliberalismo. Y hay que ver, hay que hablar de la institución, no solo de las personas que la ejercen. Por ponerte un ejemplo y acabo, que, bueno, con todas las diferencias podría entenderse. Cuando hablamos, por ejemplo, de los mineros, de la cuenca de, vamos, de la cuenca de los ancares, ellos quieren ser mineros, quieren seguir ejerciendo como mineros, viven de la minería. Es un trabajo muy digno y puede que les guste, pero a lo mejor hay que decirles, bueno, lo sentimos, las minas hay que cerrarlas porque contaminan. Habrá que buscarles alternativas. Entendemos que quieran seguir siendo mineros, pero las minas contaminan. Yo quiero saber qué efectos, quiero que discutamos de los efectos de la prostitución en la igualdad entre hombres y mujeres en toda la sociedad, no solo en las mujeres que se prostituyen, sino qué efectos tiene la prostitución en la igualdad. ¿Tú crees que toda mujer que se prostituye es desigual y está sometida a...? No, en absoluto. Creo, o sea, ves, creo que... No, no, no te pregunto porque quiero enterarme. En absoluto, una mujer que se prostituye voluntariamente puede estar súper empoderada como, bueno, porque sí, porque ha elegido su trabajo, porque gana mucho dinero y porque se lo crea y tal. Creo que la prostitución, creo que es muy difícil educar a los niños en la idea de que somos iguales si ellos saben que tienen acceso a mujeres por precio, por ejemplo, y nosotros no, si ellos no dicen a su novia, tú a casa, los niños cada vez más jóvenes, tú a casa, pero yo me voy al puticlub, que cada vez es más frecuente, es una situación de desigualdad. Creo que hay una ideología que jamás cuestionamos por qué los hombres tienen... O sea, cuestionamos o no cuestionamos que los hombres tienen unas misteriosas necesidades sexuales que nosotras no y que eso generan unos derechos que es el acceso por precio al cuerpo de las mujeres. ¿Eso lo cuestionamos o lo damos como que es la naturaleza que nos ha caído encima? Hombre, no. Las mujeres que se dedican a la prostitución voluntariamente pueden estar súper empoderadas. O sea, no creo que ellas sean desiguales, pero la prostitución tiene un efecto en la sociedad e influye, educa. Es performativa y además hay una ideología que la sustenta que yo creo que tenemos que cuestionar. Me ha encantado y creo que era necesaria... Perdón, es que habla así. No, que era necesaria la explicación pero os pido más brevedad porque si no, no pasaremos de la primera... Es que es complejo también. Ya sé que es complejo y además lo que tú querías explicar especialmente. Tenemos a una profesional del sexo que nos está escuchando. Paula. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, te pido que contestes a la misma pregunta. Supongo que en tu opinión te gustaría que se regulase. Bueno, más que gustarme que se regulara, yo lo que... Nosotras lo que abogamos es por la absoluta normalización del trabajo sexual. Pedimos mismos derechos y mismas obligaciones que cualquier otro trabajador de este país. Es así de simple. Nada más que eso. Y eso parece que les puede más dentro del mundo del moralismo y dentro de un supuesto patriarcado que nos ahorca, que nos agobia, que nos explota que los propios derechos de los colectivos de las trabajadoras y trabajadores del sexo. ¿En tu caso, Mabel? Claro, yo creo... Yo estoy de acuerdo con Beatriz. Es decir, a mí no me parece que la prostitución no es ilegal. Por tanto, ¿por qué legalizar algo que no es ilegal? Yo creo que en el caso de Paula y colectivos tipo de Paula que están empoderadas, que ellas eligen, que eligen en libertad, pues yo creo que como además eligen en libertad y tienen dinero, también se puede buscar un epígrafe cualquiera que para darse de alta en la seguridad social y tener los derechos como todos los trabajadores. Claro, es decir, pues en el gremio de masajistas, artistas o lo que quieras. Es decir, estamos hablando de un colectivo que no tiene problema, no tiene prosenetismo, son libres, ganan dinero, están felices. Pues yo creo que ese colectivo concreto puede regularizar su situación con un epígrafe en la seguridad social. Efectivamente, no se puede hablar de en general, porque yo en general lo que me he encontrado es lo contrario y sobre todo tampoco podemos siempre hablar de lo mismo, siempre que se habla de este tema se habla de moralismo. Bueno, yo soy agnóstica perdida, no hay ningún moralismo en esto, hay una situación real. No hablo de cuestiones religiosas, la moralidad no viene solamente por las cuestiones religiosas. Permítame, permíteme que termine, por favor. Lo que estamos hablando es que efectivamente la postura y lo que habla Paula es muy sesgado y es en un determinado colectivo que a mí me parece muy bien que se regularicen, que tengan un epígrafe, que se den de alta, que paguen impuestos y además al señor Rivera también le va a encantar, que ya lo dijo, es decir, regularicemos para recaudar. Pues es estupendo que contribuyan también a hacer carreteras, pero eso no significa que de repente podamos abordar de una manera general algo en donde hay muchísimas mujeres víctimas de trata y de esclavitud sexual, etc. Cuando se habla del tráfico de drogas hay una de las posturas que sostiene que la legalización acabaría con las mafias. No sé si, Samantha, piensas que la regularización o legalización acabaría con las mafias de la trata de personas. Hombre, pues yo creo que sí, que es uno de los efectos que puede tener y es que al hilo de lo que van aportando todas las participantes en este debate sí que quiero decir algunas cosas. Estoy de acuerdo con Beatriz en que quizás estamos, quizás no, con toda certeza estamos viviendo en un esquema neoliberal y de patriarcado, pero en todos los ámbitos. Es decir, ¿por qué cuando hablamos de la prostitución hay que empezar a rasgarse las vestiduras con esto y si hablamos de que vendemos zapatos en una zapatería entonces dejamos de estar en un esquema patriarcal y neoliberal? Yo considero que no. Sin embargo, cuando esto afecta a un trabajo eminentemente femenino es cuando saltan todas las alarmas y creo que en el fondo subyace una idea de que las mujeres somos un colectivo débil y como débiles que somos nos tienen que proteger de estas estructuras más o menos invisibles y que, claro, fíjate, por citas de nosotras, ignorantes de nosotras, ni siquiera nos damos cuenta de que en el fondo nos están manejando para que nos vayamos a la prostitución. Oiga, pues mire, a lo mejor pasa lo mismo en muchos otros ámbitos profesionales y resulta que a mí me han empujado a ser periodista por una serie de circunstancias y yo misma ni me enteraba de que este mundo está muy podrido y los medios de comunicación fíjate cómo están y las limitaciones con las que trabajamos los periodistas. Pero a mí nadie me acusa de ser una víctima de un sistema patriarcal y neoliberal. Solamente ocurre cuando nos prostituimos. Esta idea a mí me provoca bastantes contradicciones. Dejemos que te conteste por alusiones, Beatriz. Bueno, vosotras usáis unos clichés y nos los echáis encima. Yo no he hablado de víctimas. Las víctimas, las únicas víctimas son las víctimas de trata. Yo digo que subyace esa idea. No, no subyace en absoluto. Yo no creo que sean... Bueno, no. Es un cliché que se usa para ganar el debate pero no es cierto. Yo no creo que las mujeres... Aquí no queremos ganar nada. Yo no creo que las mujeres... Las víctimas de trata son víctimas. Evidentemente, las mujeres que se prostituyen pues son unas víctimas, otras menos y víctimas somos todos. Yo no lo uso. Yo he escrito también un libro que se llama La prostitución. Yo el contexto neoliberal patriarcal, que es la estructura que determina la prostitución, no lo uso solo para la prostitución. Lo uso para muchas otras cuestiones. Lo uso para la venta de óvulos, de órganos, de vientres, de niños, niñas y también... Pero ya, por ejemplo, también el trabajador precario... Pero, vamos a ver... Pero fíjate que todas estas cuestiones son principalmente femeninas. Sí, no, perdona un momento que termine. El significado simbólico de construcción del... Perdón, que tiene el sexo, la sexualidad, no podemos quitarle ese significado voluntaristamente. No podemos. O sea, nos gustaría, si esta sociedad considerara que chupar un pene es igual que tomarte un caramelo, pues lo consideraría. Pero no lo considera. Tiene un significado de construcción de la personalidad y de construcción. Si no, cuando un ejército entra, a mí me decían, hombre, si es que prostituirse es como dar un masaje. Pues bueno, si cuando un ejército entra en un... Puede ser que haya personas para las que sean así. Sí, bien. Pero la realidad es que la sexualidad... Que tengan totalmente desacralizado el cuerpo. Y cuando digo sacralizado no digo en el sentido religioso. No me refiero al cuerpo. La sexualidad de las mujeres es hasta un arma de guerra. Hasta un arma de guerra. No me refiero al cuerpo. Es que estáis confundidos. Me refiero al deseo. Es decir, el cuerpo no... O sea, no tiene nada de bueno. Sexo sin deseo tiene un significado para casi todo el mundo. O peor aún, el cuerpo contra el propio deseo tiene un significado para todo el mundo que es el que tiene en esta cultura. Decir que eso no existe, pues podemos decirlo. Pero cuando un ejército entra en una ciudad no le da enemiga y quiere hundir a los enemigos, no le da masaje y las mujeres las violan. Porque tiene un significado que no le podemos decir. No podemos decir el sexo es como dar un masaje. No lo es para nadie. Para ti mismo... O sea, no lo es para nadie, Javier. O sea, tiene un significado simbólico y sobre todo... No, pero quiero decir que no es como dar un masaje. Porque no es lo mismo el trabajo que hace Paula que la entrada en una ciudad y violación de mujeres. Absolutamente. Pero me refería... Estamos hablando de violaciones que no tienen nada que ver con una profesional. Pero me refería al significado simbólico que tiene el sexo. Vamos a dejar... Solo te termine, por favor. Sí. Bien. Al significado. Es que la comparación de decir el sexo no tiene ningún significado cultural simbólico en el patriarcado. La sexualidad tradicionalmente tiene ese significado y no podemos quitárselo porque decir es lo mismo que dar un masaje. A ver qué dice la única mujer que en este momento está en esta mesa que se dedica a ello es Paula y quería hablar. Mira, los argumentos peregrinos peregrinos son y están muy bien. Sirven para reafirmarse cada una en sus... Yo pido porque además ya tuve una mala... Déjame un momento, Paula. Está genial. Sí, sí, lo está llevando muy bien. Pero pido que no haya descalificaciones o ni siquiera comentarios como argumentos peregrinos porque aquí no se trata... Bueno... Mira, en el plan integral de lucha contra la trata por la explotación sexual del Ministerio de Igualdad Madrid 2010 no existe ni una sola organización ni asociación ni ONG que trabaje por los derechos humanos de las prostitutas que por supuesto están en contra de la trata. Y yo creo que si alguien conoce a las mujeres que están en situación de trata en una situación de explotación sexual son precisamente estas organizaciones pero también las prostitutas que están en las calles que están en los pisos y que están en los clubes. ¿A ustedes eso no les da que pensar? Es que no les da que pensar que efectivamente cuando se ejerce la prostitución junto con mujeres que lo ejercen voluntariamente hay mujeres víctimas de trata. Sí, en muchas ocasiones en muchísimas. No, que no se cuenta jamás desde las instituciones públicas con las opiniones y con toda la información que tienen las asociaciones y las prostitutas que son las que realmente saben lo que está pasando en el mundo de la prostitución. Bueno, yo en ese sentido perdóname, discrepo contigo. Yo he visto, por ejemplo te voy a decir personalmente Paula que es de lo que yo conozco yo he salido una vez al mes durante mucho tiempo con APRAM para dar preservativos y lubricantes porque cuando yo hablo de la trata es que llevo 10 años trabajando de verdad y no solamente en España sino en todos los países. Yo llevo un año como prostituta Mabel. Sí, sí, pero bueno a ver, perdón tú has terminado. Habláis de dos situaciones Claro, hablamos de dos situaciones diferentes quizá en la que tú conoces más No, no son tan distintas Manu, no son tan distintas No soy Javier Manu es el que ha hecho el cierre de la entrevista Sí son distintas Yo he estado esta mañana con una nigeriana que tiene un tatuaje tribal y que hasta, o sea víctima de trata y con una historia escalofriante y evidentemente no es tu situación Paula Dista bastante de ser una u otra Entonces yo te digo que por ejemplo APRAM trabaja desde hace mucho tiempo es la primera asociación que trabajó con mujeres prostituidas O sea, iba a llevarle chocolate y preservativos a mujeres que estaban trabajando en el sexo trabajadores sexuales Fue esta nueva cara de esta esclavitud de esta explotación de esta exclusión social que las sorprendió Es decir, han ido evolucionando porque ha ido evolucionando porque yo os contaba Y la pregunta que yo hacía antes que lo que se dice contra la droga Yo he hablado aquí con incluso fiscales de la Audiencia Nacional que trabaja en la lucha contra las mafias de la droga y hablaban que la legalización sería igual la manera de acabar con la mafia ¿Tú crees que acabaría con la trata? Yo te voy a decir el ejemplo y ya te podrán dar otras cifras pero bueno yo te voy a dar las cifras y lo que a mi policía tanto de Holanda como de España me han contado Es decir, en Holanda es legal y entonces detrás de los escaparates donde hay mujeres en situaciones como la de Paula que eligen libertad que están dadas de alta regularizada hay 200 niñas menores muchas de ellas detrás es decir, les das herramientas legales a los traficantes a los amos de vidas a los prosenetas para montar un negocio que es muy bollante Samantha Tuante muy bollante y entonces ese es el problema es decir, que no podemos dar más herramientas a los dueños de vidas Samantha Tuante decías que pensabas al contrario que la regularización podría ser o la legalización una manera de acabar con la trata Pero eso es una estadística no es discutible es decir, esto si Samantha se va y realmente se entrevista con la policía en Holanda le dirán lo que está ocurriendo y que además de hecho la propia policía holandesa están ahora mismo trabajando para dar marcha a esta ley porque se han dado cuenta de lo que está ocurriendo entonces no es cuestionable es una realidad La penalización del consumo de prostitución en Suecia lo que ha provocado es que las prostitutas se trasladen al país vecino y que la prostitución haya vuelto a la clandestinidad en Suecia con lo cual las mujeres que la ejercen están más desamparadas que antes de que se produjera esa penalización Eso también es cierto Eso también es cierto Y eso es No, no, no Ese dato yo también lo conozco Ese dato es muy importante Pero hay menos víctimas de trata Muchos menos O sea, el porcentaje es minoritario con respecto a Holanda Y las que están están completamente escondidas silenciadas e invisibles Sí, Samantha Eso es cierto Porque ni siquiera pueden ir a la policía y decir Oiga, es que yo estoy ejerciendo la prostitución porque, bueno pues no debería usted Es decir, este problema es muy complejo No, pero perdóname Pero esa ley no la conoces Mabel, perdón Un segundo Acabo muy rápidamente No le harían nada Imaginaros Este debate nos lo plantearíamos si fueran hombres Vamos a hablar en algún momento de la situación de los yígolos Nos parece ridículo No, no A mí no me parece ridículo Pero el porcentaje La mayoría de la gente se sorprendería de que hiciéramos este debate sobre los yígolos No, no, no Dejadme acabar, por favor De una en una esquema si no la gente no entiende Claro Nadie se imagina a un hombre víctima sometido a un sistema subyugado esclavizado Nadie se lo imagina ¿Por qué cuando son las mujeres las protagonistas tenemos todos estos problemas? Porque por desgracia mi querida Samanta Porque el patriarcado existe Samanta Porque por desgracia la mutilación genital es femenina porque el burka lo lleva a las mujeres porque las víctimas de tratas son las mujeres El desempleo La precariedad La feminización de la pobreza A ver, a ver Tenéis que hablar y os pido un momento A ver, aquí Os voy a pedir un segundo Aquí mando yo Soy el director de este programa y no lo hago para otra cosa Sí, solo para que vayáis una a una Vale, me pongo yo lo último Claro, no tiene nada que ver pero estamos hablando de la desigualdad real Es decir la feminización de la pobreza es un hecho La desigualdad entre hombres y mujeres es un hecho Es decir efectivamente el burka existe la mutilación genital existe la trata existe Pero es lo mismo que la prostitución No Que no es lo mismo Es que lo hemos dicho Ni el desempleo es la prostitución ni la pobreza femenina es la prostitución Y lo más importante Es que no es que estamos defendiendo porque solo defendemos No, mira yo llevo 10 años trabajando contra la trata Te vuelvo a decir que mi documental fue pionero Yo me fui con mi dinero y una cámara a Rumanía y a Moldavia hace 10 años cuando no se hablaba de esto O sea, no se hablaba para nada Y lo que me encontré fue la desigualdad La pobreza Me encontré realmente las bases de todo esto Y 10 años después lo que me encuentro es que cada vez el negocio se ha hecho más grande donde se enriquece mucho más Y porque esas mujeres siguen siendo pobres y siguen sin tener trabajo y siguen sin tener educación ni herramientas para afrontar la vida No, solamente decir que no confundir que las personas que estamos en otro O sea, yo no soy partidaria de la penalización y yo ni siquiera tengo muy claro que me guste la ley sueca que no conoces porque la ley sueca en ningún caso penalizaría a las mujeres O sea, ella podría ir a denunciar y eso no es ningún delito en la ley sueca pero yo tampoco estoy de acuerdo porque creo que efectivamente las vulnerabiliza más Lo que estamos hablando es de desigualdad de una estructura patriarcal y la prostitución es una institución que no ayuda a conseguir la igualdad sino que educa a los hombres en la desigualdad a los hombres y a las mujeres educa en la desigualdad porque sigue manteniendo una estructura que se creó para fomentar la desigualdad para mantener a las mujeres en ella y ahora con el añadido neoliberal pues es aún mucho más brutal O sea, ¿tú crees que si no hubiera patriarcado no habría la prostitución? No, puede que sí pero sería otra cosa que a lo mejor no me importaba porque en situación de igualdad Pero, por ejemplo Paula, que es una mujer muy empoderada Me parece muy bien Pero es que no a mí también me parece muy bien es que cuando Paula y yo Mira, Paula y yo que a veces nos tuiteamos y tal y cual y ella me dice y le digo Paula, es que yo no hablo de mujeres como tú es que ojalá es decir, Paula decide su trabajo Yo sí, yo sí hablo de mujeres como Paula Claro, yo hablo de las mujeres que no tienen Vamos a dejar que hable Paula que como está el teléfono la Paula es la que nos está pudiendo intervenir Sí, la verdad es que no me estáis dando mucho chance, ¿no? ¡Zasca! No, claro Mira, yo no hablo solamente desde una organización de mujeres trabajadoras por cuenta propia Nosotras trabajamos también en la plataforma estatal para la legalización de los derechos de las mujeres en situación de prostitución y ahora hace muy poquito a finales del año pasado hemos creado en Cataluña una asamblea de trabajadoras pro derecho también aquí en Cataluña estamos en contacto con asociaciones y también con prostitutas que están en la calle el caso de las prostitutas que están captando a sus clientes en la calle no me es en absoluto ajeno tengo el orgullo de decir que tengo grandísimas amigas tanto en Madrid como en Barcelona que trabajan en la calle conozco muy bien el polígono Villaverde en el que tengo una grandísima amiga trabajando ahí no es una situación en la que yo esté viviendo entre algodones y no conozca otras realidades eso para empezar para continuar con el tema de Suecia yo quisiera deciros que las últimas informaciones estadísticas publicadas por la ONU dicen claramente que Suecia tiene una tasa más alta de mujeres en situación de trata con fin de explotación sexual que Alemania y si recordamos Suecia es abolicionista y Alemania es un país que ha abogado por la normalización del libre ejercicio de la prostitución es decir si hay una perdóname perdóname yo he sido la que menos ha hablado dejadme ni que sea dos minutos para acabar de exponer todo lo que quiero decir porque no he podido decir dos frases seguidas bueno perdona Paula lo hemos intentado pero como has visto es un debate a cuatro personas es difícil sí sí pero es que claro luego pierdo la vez y esto ya no se recupera te ruego que termines porque además contigo vamos a entrar en un en un último turno de conclusiones por otra parte por otra parte quiero decir que tanto Etaira como Genera Etaira en Madrid y Genera en Barcelona son dos organizaciones que trabajan a pie de calle con mujeres que sí están captando a sus clientes en la calle y que ni Etaira ni Genera exponen en un local a luz abierta con escaparates a las mujeres que supuestamente han rescatado de la calle y que las tienen trabajando ahí de costureras delante de una máquina de coser yo creo que me está quedando claro del debate que tenemos hay evidentemente muchos puntos irreconciliables pero sí que parece que habéis llegado a un acuerdo de que por lo menos mujeres como Paula si tengan una regulación en uno de los epígrafos que aparece en la agencia tributaria o sea que tú puedas tener tu seguridad social reconocida yo creo que esa última alusión que has hecho a una gran asociación es realmente muy feo muy feo pero es así no pero es muy feo es muy feo porque no lo conoces yo creo que lo más importante no conoces el trabajo tan extraordinario que están haciendo y realmente con niñas y mujeres que no tendrían ninguna oportunidad claro que lo conozco hacen un trabajo extraordinario has descalificado una cosa y que los tiene absolutamente cerrados porque no tiene a mujeres acogidas ahí bueno y que lo estamos pagando entre todos bueno como no tenemos aquí a Pram para que conteste lo que acaba de decir Paula es lamentable lo que has dicho pero en fin es entrar como te ha dicho Javier en una descalificación como has hecho antes que no hemos hecho nosotras antes decíais que tú entraste a un lugar y te encontrabas o otra mujer decía y se encontraba todas gritando y tal creo que tanto Beatriz y yo hemos sido bastante bueno pues corteses no lo normal cada uno ha dado su punto de vista y yo también soy educada y tú has hecho unas descalificaciones realmente que es muy penoso lo que acabas de decir bastante lamentable perdóname no es lamentable es la verdad Samanta te escuchaba decir es la verdad o es mentira que tiene a esas mujeres ahí cosiendo tiene a esas mujeres afortunadamente cuando una mujer sale de una situación de trata lo más importante para de verdad retomar la rienda desde tu vida y salir de la esclavitud es tener un trabajo digno difícilmente si tú no tienes un trabajo ¿qué vas a hacer? volver al lugar de donde te han captado a la misma situación de precariedad ¿qué haces? es decir ¿qué es lo más importante para un ser humano salir de lo que sea? tener un trabajo digno y por eso no, no las exponen perdóname tienen un taller eso sí es ponerla tienen un taller donde trabajan no solamente un taller un taller un taller de mediadoras trabajan en unos lugares es decir están dando oportunidades reales de trabajo si no esas mujeres volverían al entorno de donde han sido captados ¿qué necesita un ser humano? ¿qué necesitas tú para comer y para mantener a tus hijos? ¿un trabajo? pues eso es lo que se les promociona y eso es lo que se les proporciona a través de trabajo y con mucho esfuerzo entonces descalificar a alguien que da trabajo os pido por favor a mí me parece que la labor que hace hablando de trabajo a estas mujeres está muy bien no sé exactamente a qué se refería Paula pero es un debate que nos lleva a otro lado y quiero a las víctimas de trata y les descalifica fíjate que Samanta yo no descalifico a las víctimas de trata por favor no, no, no haya paz y dejemos este tema Samanta vamos a terminar creo que hay una cosa en la que estamos de acuerdo las cuatro y es que hay que perseguir la trata y erradicarla luego tendremos matices en cómo hay que tratar la prostitución voluntaria sin duda pero creo que hay un paso previo que es este el de la diferenciación que mucha gente en casa todavía a día de hoy no lo tiene claro entonces yo incidiría en esto queda mucho por hacer y en los trabajos tradicionalmente femeninos siempre opina muchísima gente y hay puntos de vista muy diversos pero lo primero es diferenciar trata de prostitución voluntaria y a partir de ahí creo que es muy sencillo garantizar los derechos de los dos colectivos la trata que se libere a estas mujeres y en la prostitución que se les garanticen derechos y deberes como cualquier otro trabajador Samanta yo creo que ahí estaría totalmente estamos de acuerdo con eso último que has dicho yo también si el único problema que hay que decir para que la gente sepa es decir es que la trata no está por un lado y la prostitución es otro sino que las niñas y víctimas de trata están en la prostitución por tanto hay que tocar eso con mucha delicadeza con mucho tiempo y sobre todo sabiendo de lo que estamos hablando yo os agradezco a las cuatro que nos hayáis tocado en los puntos precisos y sobre todo nos hayáis abierto a investigar a leer a ver el documental de Mabel que en septiembre llegará esperemos a los cines y yo creo que sobre todo creo que nos habéis abierto la perspectiva que no es una cosa tan sencilla como decía desde el principio Beatriz no es tan fácil que es un tema mucho más complejo y además tiene que ver con el sistema y la estructura en la que vivimos así que Mabel, Beatriz, Paula Samanta muchísimas gracias Paula, Samanta a vosotras Beatriz un beso a todas un beso fuerte y a todo al todo se lo damos ahora